¿Cómo reciben los países vecinos el gobierno de Duque, expectativa por el cambio? Bien, pero con prudencia y a la expectativa de la dirección que le dé el presidente Iván Duque Márquez a su gobierno, reciben los países vecinos y el mundo entero al nuevo jefe de estado de los colombianos. Punto a decir del analista político Enrique Serrano, catedrático de la Universidad del Rosario, el triunfo del ex senador del Centro Democrático ha dejado una buena impresión en los estados latinoamericanos. Primero, porque es la expresión de la renovación generacional con relación a Álvaro Uribe y su vieja manera de concebir el gobierno. Segundo, porque en lo ideológico, es visto como alguien que va a preservar las instituciones y la lógica de la sociedad, sin pretender realizar cambios abruptos. Y tercero, porque lo ven como alguien que intentará relanzar económicamente a Colombia, argumenta Serrano. Sobre todo con los países de la Alianza del Pacífico y otros como Argentina, Chile, Brasil, donde según Serrano, perciben que la tendencia de Duque no amenaza. Al contrario, contribuye a restablecer el clima perdido durante los años de excesiva tensión e ideogilización que marcaron la primera década del siglo XXI y parte de la segunda. Juan Miguel Gómez Valencia, director del Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura de Cali, añade que las relaciones diplomáticas será aspecto fundamental del gobierno del presidente Duque, quien tiene varios frentes importantes que atender en materia de política exterior. E. E. U. 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 La prioridad. Punto para Juan Miguel Gómez Valencia, la prioridad será renovar la relación bilateral con los Estados Unidos, ante un gobierno que en los últimos meses ha expresado duras críticas por el ascenso de los cultivos ilícitos. Eso indica que un tema estratégico en la agenda será la lucha contra el narcotráfico y sus nexos con el crimen organizado transnacional, dice. En opinión de Serrano, Duque es bien recibido en Estados Unidos, pero se desconoce en qué consistirá la agenda, la cual hay que reconstruir. Santos manejó la relación con E. E. U. 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 de manera aceptable, pero él era un aliado del mundo de Obama y con Trump se vio descentrado. Puede que Duque encuentre, frente a esa manera tan norteamericana de concebir la política, la forma de hacer una relación más viva e intensa que la que languidecía un poco en los tiempos de Santos, comenta Serrano. América Latina. El escenario de la región está cambiando y el clima continental depende del resultado de las elecciones en Brasil y de cuando comience a gobernar Manuel López Obrador en México. Oscar Castellblanco, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Libre Bogotá, confirma un recibimiento diferenciado. En América Latina, los gobiernos de izquierda o centro izquierda no lo van a recibir muy bien, por la ideología que representa Duque, su partido, el centro democrático, y su mentor, de derecha o centro derecha. Y, se asume que, sus políticas públicas que piensa implantar son de esa línea, opina Castellblanco. En palabras del politólogo Enrique Serrano, hay un margen ideológico que amenaza, con ir y volver como un péndulo y perjudicar la posibilidad de relaciones comprometidas entre estados, y no entre gobiernos vecinos políticos opuestos. Por ejemplo, una eventual victoria de Jair Bolsonaro, derecha, en Brasil, sería un buen punto para Duque. Pero si gana Lula, de presentarse a las elecciones, sería un retroceso. Con Ecuador, si ve posible restablecer lazos de confianza por cuanto, piensa que, el presidente Lenín Moreno, ha dado pasos muy lejos de su antecesor, en el sentido de tener con Colombia una relación cordial y fluida. Ni Duque está predispuesto contra Lenin ni Lenin está predispuesto contra Duque, lo cual es bueno a Cota Serrano. Oscar Castellblanco afirma que los que lo van a recibir mejor son los estados, que a raíz de la crisis del socialismo del siglo XXI, se empezaron a derechizar, como Argentina, con Macri, y Ecuador, donde Lenín Moreno se ha inclinado más a la derecha. Serrano advierte que el problema puede que se dibuje más bien con México, un actor importante del escenario regional, con López Obrador, que es un nostálgico de un mundo a punto de desaparecer. No van a ser enemigos, pero el nuevo presidente mexicano puede ser indiferente con Duque, incluso hostil, sobre todo en lo que respecta a la Alianza del Pacífico, que le va a tocar continuar, y no va a ver con buenos ojos, al menos por un tiempo, al gobierno colombiano, explica Serrano. Venezuela y el bloque de UNASUR. El nuevo gobierno de Iván Duque tiene el desafío de convertirse en el líder regional, que permita dar solución a la situación en Venezuela, y restablecer los principios democráticos en ese país. Por las posiciones que el presidente Duque ha tenido sobre el régimen venezolano, se augura una relación bilateral conflictiva, en donde muy seguramente la Organización de Estados Americanos, OEA, será el escenario multilateral más importante que utilizará Colombia, para desarrollar una estrategia que con el apoyo de la región logre retornar, la tranquilidad política y socioeconómica a Venezuela, opina el analista político, Juan Miguel Gómez. De acuerdo con el politólogo Serrano, es probable que Duque busque aliados para actuar de manera enérgica con Venezuela. Si consigue fondos para que los refugiados venezolanos tengan al menos un seguro temporal en Colombia, o en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, los refugios naturales de los venezolanos, Duque se apuntaría un gran éxito en el sentido de lograr una alternativa para presionar al gobierno de Maduro a eventuales cambios. No sería suficiente, pero al menos no quedará esa actitud tan ambigua que caracterizó al gobierno Santos, señala Serrano. De ser así, sería muy bien visto por los E. E. U. 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 A decir de Juan Miguel Gómez, porque la relación bilateral no sólo pasará por el regreso a la narcotización de la agenda, ya que el gobierno de Trump estará muy pendiente del papel que Duque juegue en la región ante la crisis de Venezuela y el régimen de Maduro. De hecho, esta será su segunda prioridad en materia internacional. Con relación a los otros países de UNASUR, el politólogo Enrique Serrano ve el panorama incierto por cuanto atraviesan procesos muy difíciles. Nicaragua va muy mal, y como Venezuela, languidece, pero no se sabe cuándo va a reventar. Igual incertidumbre se vive en Cuba después de la muerte de Fidel Castro y ante la perspectiva del nuevo gobierno y nueva constitución. Todos están como enterrados en un limbo político-jurídico, comenta. Además, el gobierno de Duque tiene el gran reto de demostrar que el servicio diplomático no será más un botín para pagar favores políticos, señala Gómez Valencia. Por el contrario, debe fortalecer la carrera diplomática y realizar nombramientos técnicos en las embajadas y misiones estratégicas del país, salvaguardando los intereses del Estado. Unión Europea y la paz. Los analistas coinciden en que la Unión Europea, UE, es más escéptica, con respecto a Duque. De acuerdo con el politólogo Enrique Serrano, es probable que vean a Duque con recelo por lo que tenga o pueda tener de uribista, por factores de derechos humanos, o porque la izquierda acusa a Duque de no estar a favor de la paz. Juan Miguel Gómez Valencia coincide en que un gran reto del nuevo gobierno será la política exterior que emprenda hacia la UE, bloque que mira, con mucha precaución al nuevo gobierno por su posición frente al acuerdo de paz con la FARC. La UE es uno de los bastiones financieros para el desarrollo del posacuerdo en materia de reincorporación de combatientes y desarrollo rural. Europa analizará detenidamente su relación con Colombia y Duque tendrá que determinar rápido su rumbo de política exterior con ese bloque y dilucidar el dilema si quiere a la UE como un aliado político o si pondrá a trabajar a sus embajadores y representantes en la búsqueda de una agenda totalmente diferente a la paz, dice Gómez Valencia. El politólogo Oscar Castellblanco, resalta que países de la UE van a tener desconfianza porque, por su propia historia de conflictos, el proceso de paz es un logro real que se debe cuidar. En Europa, saben valorar la paz, y como conocen la política de Álvaro Uribe, van a mirar con desconfianza a Iván Duque porque creen que puede poner en riesgo la implementación de los acuerdos de paz. Otros temas. El politólogo Enrique Serrano insiste en que Duque está haciendo el esfuerzo de dar a la UE una buena impresión, pero no sé si lo consiga de entrada, tal vez cuando su gobierno avance, quizás se vea en la necesidad de restablecer lazos que no están rotos, pero que se han enfriado y van a estar en espera. El politólogo Juan Miguel Gómez Valencia, recuerda que no se puede dejar de lado asuntos como la propuesta de retirar a Colombia de UNASUR o la de congraciarse con los Estados Unidos y trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén. Gracias. Gracias.